Muchas películas a lo largo del tiempo se ganan el título de ser consideradas perturbadoras, malditas o traumatizantes. Títulos que la misma audiencia le otorga a las películas. Sin embargo, hay una entre ellas que tiene un título bastante más imponente que las anteriores. Antrum, la película más mortal de la historia. Es decir, la película que si la ves, te mueres. Ok, obviamente si ya viste la miniatura y si estás viendo este video, significa que lo anterior sobre que si la ves, te mueres es falso ya que pues… estoy aquí. El género que le pusieron a la película dice terror, pero su trama más bien sería suspense o thriller. Sin embargo, el género que yo le pondría a toda la cinta es el de falso documental. La cosa es que para que la película sea de terror, necesitas creer completamente en lo que te cuenta la cinta. Yo recomiendo que si quieres verla y sentir la experiencia completa de Antrum, la veas sin investigar nada sobre ella. Si lo que quieres es que llegue a dar miedo o mínimo haga el intento de darte miedo. Y ahorita te explico el porqué de esto. Antrum está dividida en dos partes. La primera parte es una explicación a modo documental sobre lo que es Antrum y sobre la historia de la película. Y la segunda parte es la película en sí. Empecemos hablando de la primera parte de la película. El documental que nos muestran habla de cómo las películas sobre el cielo y el infierno han estado muy presentes en la historia de la humanidad, pero que al ser solo películas no pasa nada. Pero que con Antrum es diferente porque no estamos a salvo. Y esto lo dicen debido a que exponen varios casos en los que la película cobró vidas, quemando un cine en Budapest cuando se proyectaba la película en 1988, y provocando la muerte de diversas personalidades del mundo de los festivales de cine. Personas y hechos que no hace falta que mencione aquí, ya que en realidad nada de eso es cierto. Y es por eso que mencioné de un inicio que si la quieren ver y disfrutar, traten de no investigar nada de la película, ya que el objetivo de la misma es venderte toda esta historia. Y bueno, si la acabas de ver y quieres sentirte más tranquilo o tranquila, todos los hechos que mencionan son falsos. Incluso lo de que se presume que la película fue filmada a finales de la década de los 70. Todo esto lo sabemos por muchos factores, como investigar los hechos, investigar a las personas que se mencionan en la película, hacer una investigación minuciosa, o simplemente ver que la actriz principal Nicole Tompkins nació en 1991, lo que serían unos 20 años después de haber grabado la película. O también ver que el actor principal, Rowan Smith, subió varias fotos a su Instagram hace poco. Así que estén más tranquilos. Todo esto es falso, los directores y también los guionestos de la película, David Amito y Michael Dazzini, son los que le adjudicaron el título de la película más mortal de la historia. Pero en realidad no se ha cobrado ni una sola vida, así que ¿con qué fin se hizo esto? Bueno, para saber cuál es el objetivo de todo este montaje, hay que pasar a la segunda parte de la película. La segunda parte de la película es el supuesto metraje de Antrim, que según se dice fue encontrado en una venta de garage, pero como les dije anteriormente, esto es falso. Y la cinta nos lleva por la historia de dos hermanos, Nathan y Oralee, los cuales recientemente perdieron a su mascota, una perrita llamada Maxine, debido a que tuvieron que sacrificarla ya que mordió a Nathan. La cosa empieza cuando Nathan le pregunta a su mamá si Maxine fue al cielo y su mamá, como toda buena madre, le dice que se fue al infierno por ser mala. Lo cual plantea en Nathan pesadillas sobre demonios y visiones perturbadoras, así que su hermana Oralee en un intento de ayudarlo, decide llevarlo a un bosque de los suicidios, porque claro un bosque normal no serviría para ayudarlo, y usando un grimorio que dice que le dio un amigo suyo llamado Ike, que sabe sobre ocultismo, amigo el cual no existe ya que ella misma hizo el libro, deben llegar al lugar donde cayó Satanás cuando fue desterrado del cielo y cavar hasta llegar al infierno para salvar el alma de Maxine. Por lo que vemos hasta ahora, la familia no está muy cuerda que digamos, porque pudiendo llevar a Nathan al psicólogo decide llevarlo al infierno, pero bueno. La cosa se empieza a complicar cuando los ritos inventados de Oralee están teniendo efectos reales, pues su plan, que en un principio sería fácil, se complica cuando Nathan se empieza a sugestionar, y por ende ella también. La cosa se pone aún peor cuando encuentran caníbales en el bosque, pues ven cómo están cometiendo bestialidad y cómo cocinan a un hombre que se iba a suicidar momentos antes en el bosque, por lo que los hermanos huyen, pero sin darse cuenta van en círculos. Obviamente al ir en círculos llegan al mismo lugar en donde estaban cavando. Oralee tomó una pistola que encontraron, ya que pues, bosque de los suicidios. Y aquí Nathan le confiesa a Oralee que ya sabe que todo es inventado, ya que Ike, el amigo inventado de Oralee, se lo dijo. Ella se sorprende ya que Ike pues no existe, pero Nathan le dice que Ike le dijo que ella lo iba a engañar con la correa de Maxine, lo cual de hecho sí era el plan de Oralee. Se asustan porque sienten que Cerbero, este no. Este los persigue y se suben a un árbol. Esta parte de la película me gustó porque al final hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y en estas escenas dan más miedo dos tipos caníbales que te encuentren a la mitad de un bosque solo, que un hoyo directo al infierno. Al día siguiente, los caníbales encuentran el lugar donde estaban acampando nuestros protagonistas y los secuestran. Los caníbales van a cocinar a Nathan, Oralee logra escapar y los salva, y también mata a los caníbales, pero Oralee y Nathan se separan. En el bosque, Nathan encuentra un perrito que está atrapado en una trampa de oso y lo ayuda a liberarse haciendo referencia que salvó un perrito, que es lo que en un inicio iban a hacer, y obviamente esto simboliza que salvó el alma de Maxine. Aquí aparece el título de fin, pero después la película continúa y vemos que Oralee tiene visiones de los demonios viéndola y quiere volver a poner la tierra en el hoyo, pero no lo logra. Así que se esconde en su tienda de acampar y apunta la pistola hacia la entrada, justo cuando Nathan se va acercando. En la película, según a como yo lo noté, no se distingue si Oralee abre fuego o no, pero en la página de Wikipedia dice que sí, así que yo diré que se deja un final abierto. Y listo, al final de eso aparece un mensaje de que has visto Antrum en su totalidad. Logro desbloqueado. Y después de eso, el documental sigue mientras nos muestran los créditos. Y eso fue un resumen muy corto de lo que fue la película Antrum. Obviamente la película tiene mensajes subliminales, tiene partes de una película que se presume es una película snuff y todo eso, pero como tal su trama es eso, son dos hermanos que quieren cavar un hoyo al infierno para salvar a su mascota, que de la nada empiezan a creer en los ritos que la hermana misma inventó. Entonces, con todo esto, ¿qué tenemos? Si Antrum en realidad no es una película asesina, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es su mensaje? Pues yo me quedo con algo muy claro de la película. La sugestión. Para quien no sepa, la sugestión es influir en la manera de pensar o de actuar de una persona y llevarla a obrar involuntariamente de una forma determinada. Esto lo vemos en todos los niveles de la película. Desde Antrum al ver cómo Nathan se sugestiona por lo que dice Oralee al punto de creer haber visto a Ike, el amigo inventado de Oralee, y Oralee misma se sugestiona de las cosas que ella misma inventó. Claro que al estar ellos dos solos, esclavos del miedo, no hay nadie externo que les recuerde que todo lo que están viendo es falso, es producto de su imaginación y su gestión al estar tanto tiempo solos buscando el supuesto infierno. En la parte documental de la película nos explican esto de una forma muy clara. Ningún material audiovisual tiene la capacidad física de hacerte daño. Sin embargo, hay materiales que pueden sugestionarte a sentirte de determinadas formas. Videos de la lluvia te harán sentir más relajado, así como videos de suspenso te harán sentir tenso por el miedo a un screamer. La sugestión de Antrum llega a tal punto que al escuchar que una película te mata solo con verla, al estilo de la cinta del aro, hace que muchas personas ni siquiera se atrevan a investigar sobre ella. Es más, muchas de las personas que ven este video lo hacen porque querían saber si esto era cierto, ya que el morbo quiere saber, pero el miedo a que sea cierto decide que mejor sea alguien más el que diga si es cierto o no. O sea, se yo. Y la película lo sabe, y claro que se aprovecha de esto, pues antes de la película nos ponen mil advertencias para sugestionarte más y que dejes de ver la película por miedo a todo lo que te dicen. Es por eso que se recomienda no ver la película si es que eres susceptible, y también es por eso mismo que te recomendé no investigar nada sobre la película si es que quieres en serio disfrutarla. Ya que investigando, pues te darás cuenta que es falso el mito, ya que no está filmada en los 70s y todas las cosas que mencioné al principio. De hecho, los nombres del reparto al inicio de la película están escritos en otro idioma y al final los ponen pero con todo el documental para que no los leas y te quedes con la sensación de que sí está maldita. Y de hecho, al final te hablan de los símbolos y mencionan que uno de estos símbolos es de invocación y que prácticamente durante toda la película sin querer estuviste invocando a Astaroth, un demonio muy poderoso. Esto obviamente es igual para sugestionarte y que estés como nuestros protagonistas creyendo que hay demonios detrás de ti. Pero como les comento, nada pasa con Entrum. Es por eso que la miniatura dice que es un fraude ya que no es la película más mortal del mundo. Simplemente es una película con un mensaje sobre la sugestión que se dio una publicidad muy pretenciosa a sí misma. Pero como tal, la trama de dos hermanos cavando un hoyo al infierno es interesante, un poco mal ejecutada ya que quisieron darle un poco más peso a los mensajes subliminales y el documental, por lo que la película como tal pierde peso. Cuando la ves, estás más concentrado en leer los mensajes que en la trama o en pensar si será cierto que la película te mata o no. Por mi parte, traduje varios mensajes subliminales y no son nada trascendente ni mucho menos, son cosas como el abismo invoca al abismo o nada es más precioso que la verdad, todo esto en latín. Ahora bien, si ya la viste, te recomiendo volver a verla sabiendo lo que ya te he dicho en el video y créeme que la experiencia cambia por completo. Como dije, yo la primera vez que la vi estuve pausando todos los mensajes subliminales que me encontraba para saber qué decían y también las escenas snuff que pasaban durante la cinta. Y ya la segunda vez cuando sabes que todo fue agregado y hecho por el mismo director me quedé así. Ya que no tiene caso analizarlas porque solo quieren cumplir con el deber de perturbarte y, como yo he repetido muchas veces, sugestionarte. Pero bueno amigos, díganme a ustedes qué les pareció Entrum, si es que la vieron y los que no, cuéntenme si la verán, los leo en los comentarios. También los invito a seguirme en mis redes sociales donde siempre subo contenido sobre películas, series, etc. Nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!